Ok, muchas gracias por estar aquí. Hoy les voy a hablar un poquito sobre cómo es que funcionan los arreglos de antenas y qué son las redes de conformación de ASS. Entonces, como ya presentaron, vamos a continuar. Este es el contenido de la presentación. Voy a dar una breve introducción sobre las antenas y sobre las redes de conformación de ASS. Después vamos a ver un poco el análisis del estado del arte, lo que existe en la literatura acerca de la simplificación. La metodología de diseño, que es la que estamos utilizando en el grupo de investigación. Después vamos a ver lo que son tres técnicas de diseño que desarrollamos para terminar con los resultados y algunas conclusiones. Bien. Primero, ¿qué es una antena? Bueno, la antena, como ahí le puse una definición, es el medio o el sistema transmisor o receptor que está diseñado para transmitir y para recibir ondas electromagnéticas. Ahora, las antenas, pues nosotros las conocemos, las vemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, las que ya se están descontinuando, las antenas parabólicas que tenían antes en las casas, ¿no? Para recibir los canales de video y todo eso. Lo que seguimos viendo, este, por prácticamente toda la ciudad, son las antenas transmisoras para los teléfonos celulares. Incluso también los teléfonos celulares tienen antenas pequeñitas para recibir y mandar la información de los datos. Dentro de las instituciones, pues tenemos las antenas Wi-Fi, tanto la 2.4 GHz como la de 5 GHz. Y tenemos un tipo de antenas que son las que más se utilizan, que son las de antenas de parche. Por ejemplo, aquí yo les pongo esta antena que es como una hojita, que es una antena que estamos trabajando, que se basan en la naturaleza. Entonces, convertimos lo que la naturaleza nos dio a algo electrónico y de esa manera nosotros podemos radiar o recibir la información. Bien, ahora, ¿cómo es que la antena radia o cómo es que la antena emite las ondas? Pues de una manera simple lo podemos relacionar como cuando lanzamos una piedra al lago. Cuando nosotros lanzamos una piedra, lo que se generan son ondas. Y esas ondas, si nos damos cuenta, se van propagando, ya sea en el lago o donde esté, se van propagando a través del espacio, ¿no? Bueno, esas ondas que se van propagando tienen forma sinusoidal, que bueno, tal vez las conozcan de señales y sistemas. Entonces, esas ondas sinusoidales nosotros las podemos ver ahí en el agua. Ahora, en nuestro entorno, con las ondas Wi-Fi, como no están en el espacio visible, no las podemos ver, pero se comportan igual. Cuando una antena radia, lo que está emitiendo son ondas a través del espacio, que no estamos viendo, pero que ahí están. Ya va a depender de la frecuencia, la velocidad que lleva la señal. Entonces, ese es el principio. Las antenas lo que transmiten son ondas. Bien, ahora, para nosotros controlar cómo es que se va a transmitir la señal de la antena, tenemos que, este, introducir un valor de amplitud y un valor de fase de la señal. Recuerden que una onda sinusoidal, pues, se puede retrasar o se puede adelantar, ¿no? Entonces, a medida que nosotros manipulamos esos valores, es como podemos controlar cómo es que la antena radia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros unimos muchas antenas? Pues, construimos lo que se llama array de antenas o arreglo de antenas. ¿Qué es esto? Pues, la unión de múltiples antenas. Están controladas por un sistema electrónico. Este sistema electrónico lo que hace es controlar el valor de fase y de amplitud de cada una de las antenas. ¿Cuál es el inconveniente con estos arreglos de antenas? Pues, que si nosotros tenemos 100 elementos o 1.000 elementos, pues, vamos a ocupar 1.000 puertos de control para la amplitud y 1.000 puertos para la fase. Entonces, son muchos cables, ¿no? Como yo aquí a la derecha les pongo, en los aviones, los aviones utilizan arreglos de antenas para conocer su ubicación a través de los satélites. Entonces, estos arreglos, pues, tienen muchos elementos. Entonces, en un sistema tradicional, que es este, cada antena tendría su propio control de amplitud y su propio control de fase. Esto hace que los sistemas, pues, tiendan a ser muy cortosos y complejos de diseñar. Y también, ¿dónde es que vemos los arreglos de antenas? Pues, en lo que está ahorita de moda, que es 5G. El principio básico de 5G es que en 4G nosotros teníamos lo que eran las antenas sectoriales. Una antena que te radiaba para todo encenada, ¿no? Otra antena que te radiaba para todo maniadeo. Y otra para el zorrillo, sauzado. Entonces, eran antenas o son antenas que radian, pues, por dispersión, como la gota del agua, ¿no? Se va para todos lados. Ahora, en 5G, como la cantidad de usuarios va a aumentar drásticamente y vamos a tener más dispositivos conectados, vamos a tener más truco de datos, lo que queremos es mejorar la eficiencia espectral y la eficiencia en la cobertura. Eso, ¿cómo se logra? Con los arreglos de antenas. Lo que hacen los arreglos de antenas, como vemos aquí a la derecha, es generar haces puntuales, ya sea a un edificio o a una persona como dispositivo, ¿no? Si es que trae su teléfono, su iPad o lo que trae. De esa manera, nosotros podemos transmitir información únicamente a la persona que nos interesa y no interferir con otras personas o con otros dispositivos. Entonces, tenemos una mayor eficiencia espectral y una mayor eficiencia en la cobertura, porque podemos transmitirle más información a más usuarios. Y eso únicamente se logra con los arreglos de antenas. Entonces, para 5G estamos hablando de arreglos o sistemas de antenas directivos con más de 100 elementos de antena. Y yo les comenté que cada elemento de antena necesita un amplificador para controlar el valor de amplitud de la antena y un desfasador para controlar la fase de la señal que le llega. ¿Por qué ocupamos fase? Porque nosotros queremos que la se mueva. Por ejemplo, yo como individuo, cuando estoy conectado a X red inalámbrica, pues me estoy moviendo a través del edificio, a través del centro comercial o en el estadio. Entonces, para que el AS sea capaz de seguir mi recorrido, el AS necesita variar la fase que le está llegando a cada elemento de antena. Por eso es que necesitamos un desfasador electrónico para controlar esa dirección del AS principal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos arreglos de 256 elementos? Pues esto de aquí va a ser una cosa fea, ¿no? Vamos a tener muchos cables, muchos dispositivos. Entonces, ahí entra el problema. Cuando nosotros queremos implementar arreglos de antenas con muchos elementos, tenemos que buscar la forma de reducir esta cantidad de dispositivos electrónicos. Y bueno, es donde pasamos aquí a lo de la literatura. En la literatura hay algunas técnicas para reducir los dispositivos electrónicos. La más tradicional es crear grupos, como cuando el profesor nos decía, chicos, hagan equipos, ¿no? Para calificar menos o no sé. Pero hagan equipos. Lo mismo hacemos aquí. Hacemos equipos de elementos de antena. Agrupamos dos elementos con un único amplificador y un único desfasador. De esta forma nos ahorramos, por ejemplo, aquí la mitad. Ya es ganancia. Claramente esto va a ser un compromiso. Yo gano en algo, pero voy a perder en otra cosa. ¿En qué voy a perder? Bueno, se generan lo que son lóbulos tipo rejilla. Esto de aquí es radiación no deseada. Por ejemplo, ¿qué tal? Si yo le estoy transmitiendo a la compañera X información, con esta tecnología se me genera radiación hacia otro lado que me está interfiriendo. Al final es ruido. Recuerden que el ruido se traduce en baja tasa de datos, en baja eficiencia espectral, en errores, en un momento de transmitir la información. Entonces, no queremos los lóbulos tipo rejilla. Esta interferencia no la queremos, pero sí queremos reducir los dispositivos electrónicos. Entonces, ahí es donde surgen otras tecnologías, como son los subarreglos a periódicos. Ok, voy a hacer equipos, pero ahora estos equipos van a ser no uniformes. Yo quiero equipos de uno, dos, tres y cuatro antenas. ¿En qué ayuda eso? Bueno, en la literatura, la periodicidad lo que elimina son esas radiaciones no deseadas. Esa radiación que se está generando hacia una dirección que yo no quiero, se elimina introduciendo a periodicidad en la forma de agrupar los elementos. Ahora, en este tipo de tecnologías, que son los subarreglos no uniformes, hay un problema, que es un problema de combinaciones. ¿De qué forma yo puedo combinar los equipos? ¿De qué forma puedo agrupar las antenas? Cuando son poquitas antenas, pues no hay problema. Yo las agrupo de todas las formas posibles, meto ahí un FORE en MATLAB y ya. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo 200 antenas, 300? Pues que esto ya es exponencial. Tal vez puedo tener mil millones de resultados. Yo he hecho simulaciones que fácilmente iban a tardar más de un año. Entonces, que en algún punto yo las tuve que parar, porque analizar todas las posibles combinaciones es prácticamente imposible cuando ya son configuraciones muy grandes. Entonces, incluso esta tecnología tiene sus limitantes. Tenemos que ser más inteligentes al momento de agrupar los elementos, que lo vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de tecnologías que es para reducir los dispositivos electrónicos, que son las redes CORPS o estructuras periódicas de radiación coherente. Entonces, el principio básico es muy simple. Yo divido la señal en dos y luego una de esas dos señales la voy a recombinar con otra. Entonces, voy a generar una tercera señal. Por ejemplo, de señales y sistema, sabemos que si combinamos una fase 0 con una fase 50, el resultado va a ser la mitad, un promedio. Entonces, de esa forma yo voy generando nuevos valores de fase a medida que la red va distribuyendo la potencia con esa recombinación y división. Entonces, es eso más que nada al principio. Es bastante simple. Estas son de las dos tecnologías más populares que también aquí aplicamos y que les dimos ahí una tuneada. Bien, antes de pasar a las configuraciones que fueron las que propusimos, les voy a comentar un poco la metodología que se utilizó. Lo primero, se propusieron las configuraciones. Estas se hicieron a lo largo de... Yo estuve aquí bastante tiempo, maestría y doctorado. Entonces, ahí las fui proponiendo, ¿no? De una en una. Para cada una de estas configuraciones se pasó por MATLAB, lo que es el análisis numérico. ¿Qué es lo más simple de hacer? Porque, pues, lo más es ir cambiando variables, metiendo ecuaciones. No necesitas fabricar nada. Pues, a eso me refiero. Es más fácil manipular el MATLAB que a nivel físico. Ahora, ya cuando se validaron las configuraciones en MATLAB, pues, pasamos a la siguiente etapa, que es validar nuestros diseños o nuestros modelos. Esto se hace primeramente con simuladores de onda completa, que es como... ¿Alguien de ustedes conoce AutoCAD, por ejemplo, o Sketchup? Pues, imagínense eso, pero para antenas. Se tiene que modelar la antena en 3D y asignar materiales y se hace la simulación de cómo se comportaría en realidad esa antena. Eso de ahí sería la simulación de onda completa. Ahora, si la simulación de onda completa funciona, pues, ya se procede a hacer la verificación experimental, que ya es imprimir todo el circuito y armar, ¿no? Ahora, por la complejidad, muchas veces no se puede hacer la verificación experimental, porque los diseños, pues, son muy costosos de fabricar, o porque sencillamente te llevarías 3 años de hacerlo, ¿no? Que están muy grandes. Entonces, aquí en esto, por eso yo aquí le pongo opcional, porque si el diseño es simple, pues, se puede fabricar. Y si no es simple, pues, se queda en simulación. Ahora, algo por experiencia que hemos tenido, que al momento de generar lo que son las publicaciones, si tienes verificación experimental, puedes aspirar a revistas más prestigiosas y lo más probable es que te acepten tu publicación. Si te quedas únicamente en simulación de onda completa, normalmente vas a estar en rechazar y reenviar, rechazar y reenviar. Es un poquito, en esta área es un poquito complicado. No imposible, pero se puede, ¿no? Entonces, si se puede verificar experimentalmente, pues, eso es de gran ayuda. Bien. Ahora sí, pasando a las configuraciones. De las primeras que se propusieron, fueron crear subarreglos, pero en este caso no sería como uno hacerlo al mejor esfuerzo, ¿no? De generar todas las combinaciones posibles. Lo que se hizo fue, si yo voy a escanear enlaces de radiación y la fase que yo necesito en cada elemento es la misma, por ejemplo, en estos cuatro elementos, pues, la fase sería cero, pues, si ya necesitan la misma fase, pues, de una vez los agrupo. Entonces, esa fue la idea, agrupar los elementos en base a los valores que necesitan. Porque si nos damos cuenta, hay algunos elementos que necesitan valores similares de fase. miren, aquí, aquí y acá. Si ya necesitan valores similares, pues, los agrupo. Entonces, de esa forma, yo me ahorro en tener que generar todas las posibles combinaciones y ver cuál funciona. Es una forma, vamos a decir, más estratégica de agrupar los elementos. Entonces, esa fue la idea, agruparla, crear los subarreglos en base a la fase. Y fue prácticamente, yo trabajé con la fase de todo mi investigación. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo agrupo en base a la fase y eso lo conecto a un amplificador y a un desfasador. Y así genero yo los grupos. Ahora, como estos desfasadores y amplificadores, pues, se supone que puedo controlar el nivel de voltaje, lo puedo pasar a través de optimización. En este caso, fue optimización evolutiva como algoritmos genéticos, evolución diferencial. Lo que hacen esos algoritmos es encontrarte el valor óptimo del problema que tú tienes. En este caso es, ahora, yo ya los agrupé, pero ¿qué valor de amplitud le voy a asignar a cada antena? ¿Y qué valor de fase? Porque yo tengo de 0 a 360 grados. ¿Qué valor de fase le voy a asignar? Ese trabajo lo resolvió el algoritmo evolutivo. Entonces, ya al ver el diagrama de radiación, pues, aquí en negro sería lo que nosotros propusimos con cuatro grupos y lo que sería normal con los 16, ¿no? Lo que sería cada antena con su amplificador desfasado. Entonces, aquí ya reducimos casi a una cuarta parte y el diagrama de radiación, pues, es mejor todavía. Ahora, si lo queremos ver a nivel de simulación, lo primero que tuvimos que hacer fue generar el elemento de antena. En este caso, fue una antena de parche circular, pero que radía en Asimod, que radía hacia el lado. No como uno lo vería, ¿no? Que la antena radía perpendicular al eje. Aquí radía hacia un lado. Esa configuración se llama MT1 y así se ve su diagrama de lado. O por arriba, pues, sería un círculo. Sería algo similar a un dipolo. Bien, ya que hicimos el diseño en CCT de la antena, pues, se construyó el arreglo que está acá a la derecha y se generó el patrón de radiación. Entonces, aquí podemos ver cómo es que la antena radía. Arreglo para allá, para abajo y así. Algo curioso de esta configuración es que al ser simétrica, lo único que hacemos es como rotar los valores. Si los tenemos apuntando hacia abajo, lo roto y yo puedo generar el arreglo de radiación hacia un lado. Es como si nomás nosotros rotáramos la vista, ¿no? Haz de cuenta. Esto solo se puede hacer porque la configuración es simétrica. Si no fuera simétrica, pues, sería otro asunto. Ahora, aquí podemos ver el valor que nos dio en simulación de onda completa y lo que nos dio en MATLAB. Y si se dan cuenta, pues, son muy similares. Sí hay diferencia en lo que te da MATLAB y lo que te da la simulación de onda completa. ¿Por qué? Porque la simulación de onda completa ya considera materiales, ya considera la interacción de una antena con la otra, que se llama acoplamiento mutuo, ya considera la dispersión en el espacio. Entonces, les considera más cosas. Por eso existe esta variación en los resultados. Pero es poquita, ¿no? Estamos viendo que funciona y que radia, que era lo primordial. Y esto lo estamos logrando reduciendo a una cuarta parte la cantidad de amplificador por el pasador. Queda lo importante. Ahora, esta misma metodología, nosotros la podemos aplicar a otra configuración. En lugar de que sea un arreglo circular con círculos más pequeños, lo podemos hacer en arreglos de anillos concéntricos. Y hacemos lo mismo. Generamos los valores de fase a X dirección, puede ser arbitraria, y los valores de fase que sean iguales o similares, los agrupamos. Misma metodología. Ya que los tenemos agrupados, generamos la configuración y optimizamos con evolución diferencial o algoritmos genéticos. Entonces, lo podemos ver aquí. Arriba vemos los valores de amplitud, abajo los valores de fase y hasta acá el patrón de radiación. Entonces, en punteado, el convencional de 18 desfasadores, 18 amplificadores y el continuo, lo que propusimos, con un tercio en este caso. El otro fue un cuarto, este un tercio. ¿Por qué? Porque cambió la geometría. En el momento de cambiar la geometría, pues la metodología se comporta distinto, ¿no? Pero de todas maneras, un tercio, reducir a un tercio, pues es bastante. Imaginemos un arreglo de 300 antenas, pues se reducirían a 100 amplificadores. A 100 amplificadores y 100 desfasadores. Entonces, ahí sí ya se ve más notorio, ¿no? La reducción. Ahora, lo que yo les comentaba, si yo cambio la fase, puedo cambiar la dirección del haz de radiación. Y si cambio la amplitud, puedo cambiar el comportamiento del patrón de radiación. Por aquí se ve en 2D, si lo quieren ver en 3D, pues lo vemos aquí, miren. Aquí está en 3D el patrón de radiación. Entonces, así es como radiaría. Y esto, por ejemplo, se logra gracias a la simulación de una completa, que es donde yo les decía que se modelan las antenas en 3D y los materiales, ¿no? Entonces, con una fase nosotros radiamos para acá y si movemos la fase podemos hacer que la se mueva, ¿sí? Como se ve aquí. Ahora, esto considerando la reducción o la simplificación en la red de conformación de haz. Bien. Esto fue con respecto a los subarrays. Algo más de lo que hicimos fue respecto a las redes core. Yo les comenté que las redes core dividían y recombinaban la señal. Ese era el principio básico. Entonces, en una red core tradicional tenemos esto. Dividimos, recombinamos, dividimos, recombinamos, dividimos, recombinamos. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si yo tuviera una configuración uniforme de 1 a 1, si yo quiero dirigir el haz de radiación vamos a decir acá a la izquierda necesito generar algo que se llama una pendiente de fase que lo ideal sea que que sea una línea recta, ¿no? Así como está aquí. Ahora, el problema de las redes cortas es que al momento de dividir, recombinar, dividir, recombinar te deterioran la fase y en lugar de que sea una línea recta te generan esta especie de curvatura. Entonces, es un error a lo ideal. por este error ¿cómo se traduce? En que la red de radiación empieza a radiar para otro lado, ¿no? Empieza a generar ruido, como se dice así. Entonces, lo importante era eliminar este error en la fase. ¿Cómo lo hicimos? Con una nueva configuración de redes cortas que nos permitía, que nos permite generar la fase línea nuevamente. Aparte, eliminamos muchos nodos de división y recombinación. Utilizamos, este, creo que a un tercio se redujo la cantidad de nodos. Ahora, ¿en qué ayuda eso? Pues, en que la señal se va, no se va a atenuar tanto, vamos a tener menos pérdida, porque nosotros sabemos que cuando recombinamos dos señales con diferente fase, parte de la señal se va a cancelar y eso en potencia pues es pérdida de energía, ¿no? Estamos perdiendo energía en esas cancelaciones de la señal. Entonces, si nosotros reducimos la cantidad de nodos, reducimos las pérdidas que existen en la red de alimentación. Entonces, aparte de que se ganó en fase, se ganó en pérdidas. Y bien, ya con esta configuración lo que se hizo, pues se pasó a MATLAB y de ahí se verificó en en ccd. Esta sería como se vería la configuración. Si yo le meto cuatro fase cero, pues lo que obtengo son siete veces la fase cero. Si yo le meto una pendiente de cuatro valores, lo que obtengo es una pendiente de siete valores. Ahora dirá, ¿cómo pasé de cuatro a siete? Pues esos valores se crearon en estos nodos de recombinación. Del cero cincuenta el promedio es veinticinco y ahí creé yo un valor de fase. ¿Sí? Entonces, por eso pude pasar de cuatro a siete valores. Si yo aumento la pendiente, pues también acá arriba se aumenta. Y como siempre es el promedio, la linealidad se mantiene. No se afecta en eso. Entonces, esa fue la ventaja que se vio con esta configuración. Pero ya que tenemos esto de manera, este, ¿cómo es que funciona? Ya lo podemos diseñar. Para eso hay que diseñar el nodo de división y recombinación. El que usamos fue este, que es un divisor tipo YC. Entonces, este si lo volteamos al revés, sería de dos a uno como un nodo de recombinación. Y si lo vemos así, pues es división. Entra uno y salen dos, ¿no? Dos caminitos. Ahora, ¿cómo es que se comporta este en frecuencia? Pues obtiene un ancho de banda, por ejemplo aquí, de 3.66 GHz a la frecuencia de 6.5, por ahí entre 6 y 6.5. Entonces, una ventaja de este divisor, y por eso lo elegimos, es que tenía un ancho de banda grande. Y aquí vemos la transmisión, que es esta columna de arriba. Ahora, este divisor, lo que hicimos, lo replicamos varias veces, acá está, miren, lo replicamos varias veces para generar la red por, entonces, aquí es, bueno, acá arriba está dividiendo y acá está recombinando, que como les comenté, nomás lo volteamos. Entonces, ya con eso ya podemos recombinar. Esto es de simulación de onda completa y vemos cómo es que se comporta la potencia a través de la red, miren, por aquí fluye y sale por acá. Ahora, fluye por acá y sale por arriba. Y si se dan cuenta, esta señal de aquí se va a juntar con la señal que viene acá. Entonces, ahí es donde se recombina. Por ejemplo, este puerto alimenta tres puertos de salida. Parte de la señal se viene para acá, que se va a recombinar con la de acá. Esta sale directo y acá se va a recombinar con la que vino de acá. Entonces, ahí es como se van haciendo las recombinaciones de la señal. ¿Cómo se debería fabricado? Está acá arriba. Esta tablilla creo que mide 25 centímetros. Más o menos, no está muy grande. Está pequeñita. Y ya con eso controlamos siete antenas con cuatro puertos de entrada. Esto fue de lo que ya se hizo más actual, por eso ya tiene mediciones. Ya en este tiempo ya teníamos perfeccionada esa técnica. Y ya pudimos generar mediciones. Y bueno, ¿cómo se ve el ancho de banda? Si recuerdan, un solo nodo tenía 3.66 gigahertz de ancho de banda. Cuando generamos toda la red, se perdió ancho de banda, se perdió un gigahertz ahí. ¿Por qué? Porque la red también se comporta como filtro y eso a veces reduce el ancho de banda. Pero igual, se perdió un gigahertz. Es triste, pero tenemos todavía 2.66, ¿no? Todavía estamos en buenos valores. Y aquí centrado a 6 gigahertz. Bueno, aquí el ancho de banda normalmente se mida menos 10 decibeles. Es como una... algo que se lleva haciendo ahí en la literatura. Entonces, esto sería todo lo que opera nuestra red. ¿Cómo se comporta la fase? Aquí tenemos la fase simulada en CST con el teórico. Entonces, sí hay un ligero error. ¿Por qué? Porque a veces los materiales no son los que uno mete a... o con los que uno calcula. Siempre en la fabricación siempre hay un error como el 5%, a veces menos. Depende cómo configuren ahí la máquina de que el cobre se desbasta, ¿no? Entonces, todos esos errores se van sumando y, pues, ¿cómo afectan? Pues en que la fase no es la que se calculó. Pero, bueno, el error es muy pequeñito. Es de aproximadamente 4%. Entonces, estamos bien. ¿Por qué? Porque se comporta la fase de manera lineal que era lo que buscábamos. Ahora, esto, ¿cómo lo vemos en el patrón de radiación? Se vería así. Nosotros podemos escanear el haz de radiación de aquí que es de menos 25 grados hasta más 25 grados. Acá está la derecha. Entonces, tenemos 50 grados de escaneo para poder mover el haz de radiación. que también es un parámetro que al momento de reducir los dispositivos electrónicos entra en la variable de diseño. ¿Por qué? Porque si yo trato de reducir más y más mi rango de escaneo se reduce. Entonces, no puedo reducir tanto o llega un punto en que yo empiezo a afectar el desempeño de mi arreglo de antenas. Entonces, con esta configuración es lo máximo que se logra, más o menos 25 grados. Bien. Ya para hacer la medición se simuló el elemento de antena que tiene este patrón de radiación y este a 6 GHz y se centró la frecuencia. Y el prototipo final se vería así. Tenemos una red divisora de 1 a 4. Aquí están los desfasadores. En este caso, como es complicado conseguir los desfasadores electrónicos, lo que se hizo fue generar una línea de transmisión y el funcionamiento es muy simple, como si ustedes agarran por la carretera un camino más largo o van a llegar tarde. Entonces, ahí generan los desfases, ¿no? Este agarra el camino más corto, llega antes, este un poquito más largo, llega después y así sucesivamente. Entonces, de esa forma nosotros generamos las fases con esos retardos. Eso alimenta la red corpse y después se ajustan los valores de amplitud para alimentar las antenas. Las antenas se ven aquí. Bueno, aquí está apuntando para arriba, pero sería así, el array. Entonces, aquí lo tenemos a broadside, aquí hacia la derecha y aquí más a la derecha, ¿no? Y lo simulado versus medido lo vemos acá abajo. Entonces, vemos que sí hay un deterioro en el diagrama de radiación con lo simulado. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos bloques. Eso es algo que nos dimos cuenta al momento que empezamos a conectar más y más y más. Te vas cargando el error desde abajo hasta, desde el error de aquí hasta arriba. Entonces, el error se va acumulando y llega al punto final donde afecta tu diagrama de radiación. Entonces, a veces hay que estar regresándose un poquito y estar ahí refinando, ¿no? El modelo o todo esto, el diseño y el prototipo. Pero bueno, es un error que es aceptable y ya se generó el resultado. De hecho, este trabajo se publicó en la IEEE, en la Transaction Antenas and Propagation y ahí lo aceptaron. Le fue bastante bien. Lo que yo les comentaba al inicio, cuando ya tienes mediciones, pues te abre las puertas a mejores revistas. Bien, otra configuración que se hizo fue lo mismo del bloque, pero ahora en una configuración planar. Entonces, si yo acomodo los bloques como si fueran lejos en una dirección y luego en la otra, los puedo interconectar. De esa forma, en lugar de alimentar un arreglo lineal, puedo alimentar un arreglo planar como se ve aquí. Entonces, así se veía el diagrama de radiación, cómo es que se mueve. Esta configuración ya no se pudo medir porque es bastante caro comprar muchos muchos sustratos y todo eso, ¿no? Y aparte llevaría mucho tiempo. Entonces, se dejó a nivel de simulación y ya con eso se pudo generar resultados y estos se publicaron en una revista del MDP, recuerdo, esta configuración. Bien, ahora, algo que también hicimos fue conectar a esa configuración de la red CORPS, conectarle una red de subarreglos. Unir esas dos tecnologías. Yo ya conozco de subarreglos, yo ya conozco de red CORPS, ¿por qué no las uno, no? Como cuando se hace una ensalada y empiezas a mezclar todo ahí. Lo mismo aquí. Y pues, afortunadamente dio cosas buenas. Entonces, a la red CORPS yo le conecto subarreglos y recuerdan los subarreglos, lo que significa es que con un amplificador o desfasador alimento dos o más antenas. Lo mismo aquí, la salida de la CORPS. Ahora yo la voy a conectar a una o dos antenas. Entonces, ¿qué pasa? Que la fase se discretiza. ¿Por qué? Porque estos dos elementos se alimentan del mismo desfasador que viene de acá. Entonces, esa fase se repartió ahí. Lo mismo pasa acá. Y la amplitud también se discretiza. Eso deteriora un poco el rango de escaneo. Si recuerdan en la configuración pasada era de más o menos 25. Aquí es de más o menos 15. ¿Cuál es la ventaja? que tenemos una reducción de hasta el 85%. Por ejemplo, de 100, de una configuración de 100 antenas, si usualmente ocuparía 100 dispositivos electrónicos, con esto solamente usaría 15 para alimentar las 100 antenas. Es una reducción bastante grande. ¿Cuál fue el costo? Reducir el rango de escaneo. Entonces, las ya no se van a mover tanto. ¿Cómo se vería el prototipo ya fabricado? Sería este. Aquí ya tenemos más bloques y de hecho por eso el patrón de radiación se ve así como que con muchos picos. Porque ya tenemos mucho ruido acarreado. Si recuerdan la configuración pasada pues no teníamos este bloque de acá arriba. Entonces aquí al agregarle un bloque más nos trajimos más ruido. Por eso el patrón se ve así. Ahora cuando cuando este diseño se hace en una sola placa y todo eso este pues tiende a eliminar parte del ruido. ¿Por qué no lo hicimos así? Porque nosotros queríamos rehusar los diseños, ¿no? En este caso rehusamos diseños de la vez pasada y nomás le agregamos aquí esta parte de acá arriba y más antenas. Y así se vería el prototipo este en la cámara mecoica para hacer la medición. Y bueno la comparación de lo simulado versus medido que como les comentaba pues hay más diferencia por el ruido que empieza a introducir la red. La ventaja de tener ya las mediciones también es que esto se publicó en una de la IEEE pero esta fue la Open Journal la antena Sun Propagation. Entonces esa fue una configuración y un resultado que se generó. Y bueno ya por último algunas conclusiones pues que la configuración de subarreglos simplifica la red de alimentación en configuraciones pues de arreglos circulares y de anillos concentricos lo que le comenté en un principio. También que la optimización de los valores de fase y amplitud pues mejora en el diagrama de radiación ya que te buscan el valor óptimo que tú necesitas para para determinado caso. Ahora con la red CORP los bloques CORP mejoran la pendiente de fase el bloque CORP que nosotros propusimos pues no generaba esa curvatura en la fase entonces mejora la pendiente de fase eso se traduce en un mejor diagrama de radiación y menor pérdidas combinacionales. Ahora los prototipos experimentales pues demostraron que la red funciona en un ancho de banda mayor a 3 GHz con esa configuración de los bloques CORP se puede reducir un 57% en arreglos lineales y un 69% en arreglos planares lo que era el 1D y 2D que les mostré y si nosotros le agregamos los subarreglos mínimo en un 72% esto de aquí se puede aumentar hasta el 80 cacho que les comenté 85 este pero a costa de reducir el rango de escaneo entonces ahí es un compromiso entre reducción y rango de escaneo entonces ahora aquí por cuestiones yo le puse el valor mínimo pero de ahí todavía puede ser más y bueno eso es prácticamente lo que lo que estoy lo que estuvimos trabajando aquí en el en el doctorado y en la maestría algo que les quería compartir y si alguien se pregunta bueno ¿qué estamos haciendo ahora aquí en el departamento? estamos trabajando ahora con la parte de los elementos de antena este utilizar elementos más sofisticados que te generen un mayor ancho de banda y esos pues se pueden utilizar en los diseños ya sobre esa vamos a decir sobre esa rama ya me estoy yendo más al elemento de antena para variarle también un poquito y salirse de las redes de alimentación y bueno de mi parte sería todo si tienen alguna pregunta gracias